Amigos de canchallena.com, qué placer reencontrarnos y levantar la persiana y abrirle la puerta a la decimotercera fecha del campeonato clausura que está apasionante por donde se la mire y es precisamente por cualquiera de sus ámbitos por donde la vamos a espiar nosotros porque mirando la parte de arriba, mirando la tabla de posiciones propiamente dicha Vélez va a estar jugando en el final de la fecha luego de su compromiso de Copa Libertadores de América frente a Banfield, el equipo de Ricardo Gareca sacó definitivamente, si es que la necesitaba chapa de candidato con su oleada, 4 a 0 frente estudiantes en La Plata y ante Banfield, equipo al que dirige un viejo conocido histórico del club como el gallego Sebastián Méndez intentará revalidar este favoritismo, más allá de lesiones como la de Santiago Silva y la de Víctor Zapata el conjunto de Liniers tiene mucho recambio, tiene jerarquía y sobre todas las cosas tiene un patrón, un estilo definido de juego que independientemente de algún potencial recambio alguna salida estará siempre puesto en cualquier cancha River a esta altura pareciera ser el gran enemigo del conjunto de Liniers estará enfrentando al Bois en un partido doblemente significativo por un lado porque una victoria para el millonario le permitirá seguir allí, muy cerca de la punta y por el otro porque aunque de a poco va dejando de mirarla todavía el conjunto de Juan José López tiene que prestarle atención a la tabla de los promedios para el descenso y All Boys definitivamente que es un rival directo en este aspecto ni que hablar para el conjunto de Pepe Romero para escribir una página más en su paso por la primera en su retorno después de tantos años llegar al Monumental y poder enfrentarse con el conjunto de Núñez habrá que pensar también que uno tiene que prestarle atención a Boca en su visita al Diego Armando Maradona en la paternal con un falsión y que está firme desde la declaración de los dirigentes desde sus propias convicciones aunque no tanto desde los resultados y de alguna especie de frente alguna especie de tormenta que alguien, vaya uno a saber con qué fines naturalmente desestabilizadores pero vaya uno a saber con qué otros intente instalar el rumor de que un mal resultado en el superclasico contra River podría ponerle punto final a su ciclo como decíamos también hay que mirar la tabla de los promedios y se van a jugar dos partidos extraordinarios Quilmes va a recibir a Gimnasia y Grima La Plata los dos equipos que hoy están descendiendo y Huracán va a enfrentar Olimpo los dos conjuntos que hoy estarían jugando por la promoción